Caballeros, la reunión de hoy tiene como agenda algo que me está preocupando demasiado. Me he enterado que en el SIDUM están aplicando nuevos métodos para la enseñanza de idiomas, mientras que el nuestro es demasiado obsoleto y muy largo. Sus aulas son de 15 alumnos y las nuestras sobrepasan los 30. Y para colmo, están construyendo un moderno edificio para la enseñanza de idiomas. Nuestro éxito altera la competencia. SIDUM. 8 idiomas para traspasar fronteras. SIDUM. 8 idiomas para traspasar fronteras.